A GOLPE DE A GOLPE DE CLAVE A GOLPE DE A GOLPE DE A GOLPE DE CLAVE Sáquela bailar, sáquela cosada. Sáquela bailar, sáquela cosada. Sáquela bailar, sáquela cosada. Esto es tuyo, mami, cójamelo. 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 Esto es tuyo, mami. Cójamelo, mami, cójamelo. Esto es tuyo, mami, cójamelo. Cójamelo, 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 mami, cójamelo. A ver, a ver, a ver, a ver